Soy de la estufa, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, caras tremendo Cuando me albujo, yo me estoy orando Yo desde el doce sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando gente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, costando dicha Por un desierto Buscando gente contra el ocaso, contra el ocaso Yo nunca he tenido quien te vise a miade Soy una plumita, soy basurita, caras tremendo Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando llora niño, cuando es que el agua Vamos pisare, soy basurita, que va volando Que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando gente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Buscando gente contra el ocaso, contra el ocaso Para todos ustedes